El Estado de Hidalgo y los maestros dignos de este Estado estamos siendo representados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estas reformas que a todos nos afectan y que sus líderes de la sección 15 no están saliendo en su defensa. El día de hoy, la base, los trabajadores de la educación dignos y combativos del Estado de Hidalgo venimos ante las oficinas de esta representación sindical para exigirle que nos represente en la defensa de nuestros derechos. No queremos simulaciones y no queremos pasividad. Hoy les queremos decir que estamos aquí para exigir que representen esta lucha por nuestros derechos. ¡Alerta, camaradas! ¡Alerta, profesores! ¡Hagamos una hoguera con charros y tresores! ¡Alerta, camaradas! ¡Alerta, profesores! ¡Hagamos una hoguera con charros y tresores!